Continuamos en Sol de la Tarde. Compañeros, el pasado viernes, Don Fafa Tavera me dio un chance. Ay, perdón, era una información. Ángel, perdóname tú ahora, sí. Que ya el defensor del pueblo anunció que serán sometidos a la justicia los autores de las agresiones contra él y la comitiva que fue a DGC. Serán sometidos a la justicia y muy bien hechos. Que sirva esto para que las instituciones todas entiendan de esta prerrogativa, de esta atribución que tiene el defensor del pueblo para que no se repita este tipo de incidentes. Ojalá y sirva de educación el proceso. Ese momentito tan feo ha servido potencia lo que es la advertencia. O sea que ya está todo el mundo advertido de que con esa autoridad no se puede ni jugar ni patear. El pasado viernes, Don Fafa Tavera me dio permiso para yo hacer el siguiente anuncio y reflexión. Miren, ustedes saben, porque yo lo hago de manera pública, yo soy vocero de Fenatrado. Fenatrado, Fenatrado. Fenatrado. Los camioneros, no Fenatrano, Fenatrado. Que quede claro. Yo soy speaker de Juan Ubiere, no de Fenatrano. Speaker de Juan Ubiere y vocero de Fenatrado. Oye, pero tú tienes a dos gente que se confronta. Fenatrado, no. Fenatrado, Ricardo de los Santos. Montó, yo le envié a Frenly, tú tienes la foto que te envié el viernes. Entonces, inició una escuela de choferes de camiones, ya comenzó a operar. Formalmente en las instalaciones de Fenatrado, que está aquí en la autopista Duarte, kilómetro 20 más o menos. Escuela de iniciativa. Enseñar a jóvenes a ser choferes de camiones. Y esto está íntimamente vinculado a la solicitud que está haciendo el presidente Joe Biden, a que países como el nuestro aporten, aporten, mano de obra en materia de transporte, choferes de camiones de manera específica para trabajar en Estados Unidos. Amén de que en República Dominicana hay una necesidad de mano de obra especializada en transporte pesado. ¿Y con otros niveles? La Embajada Norteamericana, yo creo que ustedes lo vieron la semana pasada, autorizó para República Dominicana unas 65 mil visas de trabajo. Ya, están ya disponibles. Repite el número. 65 mil visas de trabajo. Me pague el coco. Entonces, este paso que da Fenatrado. ¿Me subiste la foto, Frenly? Sí. Desde el inicio de la clase, de la escuela, del presidente Biden haciendo el anuncio para que esto se pueda promover y tener respuesta, porque en Estados Unidos en este momento hay una crisis de mano de obra especializada en choferes de transporte de carga. Ok, camioneros específicamente. Fenatrado acaba de iniciar su escuela en ese sentido. Originalmente esta escuela la íbamos a iniciar con mujeres, solo para mujeres. Y se pospuso, vino la pandemia, no se pudo dar. Hoy la demanda está abierta y cuando se inició la clase había una gran presencia de varones. Pero, atención país, por si algún joven está interesado en esta materia, vamos a certificar profesionales del volante en transporte pesado. Bien y a buena hora, Ricardo de los Santos y Fenatrado. Don Federico Jovenes. Gracias, Ángel. Buenas tardes, colegas, amigos que nos ven, que nos escuchan. Nuestro vetusto código civil vigente de 1884, me parece, calco del código napoleónico de 1805, establece en su artículo primero, que no es poca cosa, en el primer artículo, que, salvo en su tercer párrafo, salvo disposición legislativa expresa en otro sentido, se reputarán conocidas las leyes en el Distrito Nacional cuando hayan transcurrido los plazos siguientes. Un día en el Distrito Nacional, dos días en las provincias, luego de publicada en la Gaceta Oficial y hubo un diario de amplia circulación nacional. Es decir, que en República Dominicana, a la luz del código, nadie puede alegar ignorancia como mecanismo de excusa legal ante la inobservancia de una ley, aunque se reputa conocida la ley, lamentablemente. Eso está ahí de hace más de 100 años. La sociedad dominicana vive una especie de síndrome de Estocolmo. vive un síndrome de Estocolmo que no es más que la reacción que tiene el secuestrado de validación, admiración o apoyo de su secuestrador. Es un mecanismo complejo que se está estudiando de la década de los 70. Pero más aún todavía hay una especie de fascinación homoerótica con la autoridad, con el uniforme, con la violencia. Una expresión donde cual Trujillo no terminó, como pensamos todos, dentro del baúl de un carro, sino que se quedó dentro del corazón de cada uno de los dominicanos. Y solo aguarda un resquicio para poder salir, una pequeña brecha por donde colarse. Y dentro de cada uno de nosotros, y me incluyo, vive un pequeño Trujillo que lucha por salir y violentar los derechos de los demás ciudadanos a cada momento. Eso explica, o intenta explicar, es lo que yo entiendo, es mi apreciación personal, la reacción, el hecho de que fue de violencia, de que fue objeto el defensor del pueblo de la República Dominicana, el día de hoy, en la tarde de hoy, cuando en el cumplimiento de las atribuciones que la ley 1901 le confiere de poder descender a cualquier lugar donde se presten servicios públicos sin previo aviso y verificar cómo se están haciendo las cosas, para darle cumplimiento a lo que dice el 1901 de la Constitución, que es garantizar el respeto de los derechos fundamentales que nos asisten como ciudadanos. Lo que pasa es que esto en las palabras y en la teoría está ahí consignado como un país donde todo está establecido en el marco de la ley, en el papel. El tema es que tenemos décadas de atraso en la construcción de ciudadanía, décadas de atraso en la forma de aprender a interaccionar con la ciudadanía, de la autoridad hacia la ciudadanía y de la ciudadanía con la autoridad. Digámoslo de otra forma, podemos pensar que un irrespeto mutuo que tenemos en esta sociedad de parte y parte, pero hay una presunción de que a la autoridad le confiere la obligación y el mandato de hacer cumplir la ley. Es la autoridad la que tiene que cumplir la ley, hacer cumplir. Y el ciudadano darle cumplimiento. En definitiva, estamos hablando de forma o de fondo. ¿Cuál es el asunto medular aquí? El defensor del pueblo va a una institución donde el Distint Diario, muy responsablemente, en los últimos días ha hecho varias denuncias en cuanto a una serie de sucesos que tienen décadas ocurriendo en ese lugar, para que estemos claros. ¿Y cuál es? Un lugar, denominado Canódromo, donde se llevan la cantidad inmensa de motores y de vehículos que día a día, bajo los criterios que entiendan pertinentes o bajo la violación de la ley o lo que fuere, los agentes de la DGC, digamos, que toman en la calle. Y todos hemos visto en algún momento, cuando pasamos por algún lugar, la boca de un elevado, vemos parqueado un camión ahí y vemos cómo están montando todos los vehículos, los motores. Pero ¿qué pasa? Que cuando estos vehículos los llevan ahí, si los llevan por falta de papeles, ¿cómo registran luego la forma de salida? Es un círculo vicioso, no hay forma de salir. Y ahí pasa, estoy especulando, ahí pasa de todo. Ahí pasa de todo como tiene que pasar de todo, un lugar donde hay tantos bienes muebles de tanto valor sin ningún tipo de control, ningún tipo de registro. Dicho esto, este abuso de que fue objeto el defensor del pueblo es sencillamente inaceptable. Yo lo puedo entender. Yo puedo entender que hay un desconocimiento del rol de la figura a nivel de la sociedad dominicana, porque hay un atraso en el cumplimiento de esa figura, de 20 años que no se conoce la figura. Podemos estar de acuerdo o no con la figura, pero la discusión ya es simplemente académica, porque la constitución establece la figura. Hasta que no tengamos otra reforma constitucional, nos quedamos con esta. Nos quedamos con el defensor del pueblo, de tal suerte que lo que nos queda es apoyar a esta institución. Aquí lo grave es cómo la ciudadanía está siendo diariamente violada en sus derechos fundamentales por la autoridad. Al punto tal que la autoridad se siente con tanto derecho de hacerlo que es capaz de violentar a quien está llamado a velar por esa autoridad, por el cumplimiento de esa norma y esos derechos, que es el defensor del pueblo. Como señalaba mi colega Domingo anteriormente, o sea, si vemos esto en el aire y vemos que se rompe una cámara, es porque ocurren cosas ocultas ahí. Y esta persona va como defensor, porque es la constitución que establece uninominalmente esta figura, y es objeto de un abuso y de una agresión física. Esto no puede pasar. Esto no se puede permitir. Yo saludo que se hayan tomado acciones desde la Defensoría del Defensor del Pueblo para someter a la justicia a las personas que violentaron esta norma. Tampoco tenemos derecho a generalizar y a pensar que es una práctica dirigida de la DGC, de su máxima cabeza. Pueden ser acciones aisladas, pero hay que enviar un mensaje. Así como los funcionarios del Estado Civil, del Estado Dominicano, recibieron un mensaje con la interpelación que se le hizo al pasado director del Correo, Aban Peguero, me parece. Asimismo, los funcionarios del tren militar-policial del Estado Dominicano deben saber. Hay que llevar a la autoridad a que dé cumplimiento a su propia autoridad. Porque si la autoridad en definitiva se vacía de autoridad, ¿quién la va a respetar? Entonces, saludamos esa acción de poder exigir que sean sancionados estas personas y condenamos enérgicamente la agresión de la que fue objeto el Defensor del Pueblo en su visita hoy al canódromo. Porque en esa agresión y en esa violencia física de que fue objeto una autoridad del Estado Dominicano, se cristalizaron los miles y las decenas de miles de agresiones que reciben los ciudadanos día a día cada vez que tienen que interactuar con la autoridad nacional.